Septiembre 3. Ejercicio para practicar hoy mujeres que aprenden a no sufrir por amor. Creer. Realmente yo tenía un trastorno mental. Las depresiones que sufría eran terribles. A veces la ansiedad me atormentaba y ni qué decir de mi hombre. Yo creía que lo amaba y en cierta forma era verdad, pero en realidad lo que yo estaba era obsesionada. Hoy en mi entrenamiento, mi terapia para dejar de sufrir por amor, me he dado cuenta de que sí es posible superar mis trastornos si practico la terapia. Sí es posible liberarme de la obsesión, de la ansiedad y de la depresión. Eso es un resultado seguro de seguir las instrucciones y de practicar la terapia indicada. El ejercicio de hoy consiste en creer que sí me puedo recuperar. Hoy creeré que se me va a devolver mi salud mental, incluso en mis aspectos más enfermos. De hecho, ya se me ha devuelto mi salud mental en gran medida. Ya no sufro como antes. Hoy soy más feliz que antes. La pregunta del día hoy, 3 de septiembre, es ¿cómo era mi depresión, mi ansiedad y cómo ha mejorado mi salud mental en esos aspectos? Muy bien, niñas, encantado de saludarlas. El ejercicio de hoy, 3 de septiembre. ¿Cuánto duran los ejercicios? Un día, sólo por hoy. Usted coja todo el año y corta los trocitos de un día y usted se va a ocupar sólo el día de hoy. Entonces, sólo por hoy. Tenemos una sola meta por un solo día, hoy. Y la meta de hoy es creer que sí es posible recuperarse. Por ejemplo, si usted hoy está depresiva o está ansiosa, no se le está pidiendo que no esté ansiosa, no se le está pidiendo que no esté depresiva. Se le está pidiendo que crea que esa depresión es posible superarla, que esa ansiedad sí es posible superarla. ¿Sí? No dice pensar que sí es posible superarla, dice creer. Esto implica que usted crea con toda su alma de que sí es posible superar las depresiones, la ansiedad, todo eso. Pero aquí el ejercicio también dice una cosa muy clara. Superamos si seguimos las instrucciones. Usted no puede esperar recuperarse de un hongo si el médico dermatólogo le mandó, por ejemplo, a tomar fluconazol o cualquier medicamento antimicótico y usted no se lo toma. No, usted se va a recuperar si se toma el medicamento. Lo mismo sucede acá. Usted va a dejar de sufrir por amor si sigue las instrucciones. Pero si usted se aísla del grupo, si usted no sigue los ejercicios, si usted no es disciplinada, mi amor, pues sencillo, no obtener resultados. Si usted no siembra nada, no recoge nada. Si usted siembra limones, cosecha limones. Si usted siembra zanahorias, cosecha zanahorias. Y si no siembra nada, no recoge nada, mi amor. De hecho, estar en la cama tirada todo el día inmóvil, lo que está haciendo es practicar la depresión, lo cual indica que se le va a empeorar. Siga las instrucciones. Si quiere ingresar a nuestro grupo de mujeres que aprenden a no sufrir por amor, que es guiada por un psicólogo médico, yo, sí. O si usted quiere una consulta con Julián Castañeda, con mi persona, usted hace contacto. En Colombia el número indicativo es más 57, es el código. Y el número de WhatsApp es 310-381-6016. Listo. Ese es el número. Y usted hace contacto. Y busca ayuda. Y aquí le ayudamos con todo el amor del mundo. Aquí no le vamos a juzgar, no le vamos a decir que lo deje, que termine su relación. No, tranquila. Eso no lo vamos a decir. Si usted quiere hacer un aporte económico maravilloso, niñas. Estas revisticas, las imprimimos, sí. Las imprimimos y son unas revistas en las que hay historias de las niñas que llegaron al grupo, que sufrían por amor, que tenían una relación tóxica y nos cuentan cómo han mejorado su vida. Esas revisticas se distribuyen gratuitamente, se regalan. Se regalan a mujeres de escasos recursos, en instituciones donde hay mujeres, sí. Se regalan en esos lugares. Y esas revistas valen mucho dinero imprimirlas. Y a nosotras nadie nos apoya. Ni el Estado, ni la empresa privada, ni nadie. Nosotras conseguimos los recursos con las uñas como podemos. De tal manera que usted, si usted es una mujer de buen corazón y quiere apoyar una buena causa, contáctenos a ese número en Colombia más, 57, 3, 10, 3, 81, 60, 16. Y ahí puede hacer contacto y miramos de qué manera usted puede hacer una contribución o contribuciones económicas para que nosotras podamos ir a ayudar a muchas mujeres que sufren por amor. Y es una buena causa. Dios lo multiplicará. Sí. El que largamente da, largamente recibe. Y hágalo en el nombre de Dios, hágalo anónimamente. Sí. Y usted va a ver cómo su vida también empieza a cambiarle cuando usted no se queda con la plata, sino que también la hay que... hay que rotarla. Sí. Hay que dar, hay que dar, hay que dar. Para que fluya. Para que venga hay que dar también. Si usted ha estado pensando hacer un aporte a una buena causa, háganoslo a nosotras. Que ese es un grupo que funciona realmente con amor. Estos ejercicios diarios son solamente los ejercicios diarios y muchas mujeres siguen el canal. Tiene más de 7 mil suscriptores. Sí. En este canal. Y es maravilloso. Pero tengan en cuenta que la terapia no solamente es seguir el ejercicio del día. La terapia es ingresar al grupo y seguir otras instrucciones que además se dan. Maravillosas y que además socializa con las otras chicas. Bueno, niñas hermosas, no me voy a extender más. Si usted quiere una revistica de estas, que son como esta revista se obsequian, haga contacto al 57-310-381-6016 en Colombia y nos dice cómo hacemos para hacerles llegar su revista gratuita. Esta revista se regala. Listo. Le vamos a hacer llegar su revista gratuita. No es sino que haga contacto y se la vamos a regalar con mucho amor porque usted nos importa. Bueno, niñas hermosas, que estén muy bien. Un feliz día solo por hoy, 3 de septiembre.